Ante la demanda de personas del servicio selectivo de taxi en esta época, donde muchos vienen al país a vacacionar, así como migrantes que van a su paso hacia otro país, por lo que esto viene a aumentar la cantidad de taxis ilegales. Para el presidente de Fénico Taxi, Vidal Almendares, hizo un llamado a las autoridades para que haya un mayor control. Ya para esta época, la actividad del sector selectivo se dinamiza en vista de que hay un incremento importante de circulación de recursos financieros y eso genera mayor actividad, tanto para el sector nuestro como para todos los negocios que hay de forma general. Entonces nosotros, por supuesto, tenemos una mejora importante en estos días. Entonces, en general, la actividad de fin de año esperamos que en el sector mejore de manera importante para dinamizar, digamos, la economía y de alguna manera los compañeros puedan resarcir la situación de que a lo largo del año a veces hay dificultades. Agregó que este sector espera que se dinamice a medidas que se acercan las vacaciones de fin de año. Sin embargo, existe la preocupación siempre de que para esta situación siempre también se incrementa la ilegalidad. Nosotros esperamos de parte de las autoridades que haya un mayor control sobre estos ilegales, sobre el tema de las mototaxis, que de alguna manera generan una distorsión en el servicio. Nosotros también creemos de que es importante señalar que ha habido también un movimiento dinámico en el tema del traslado de los inmigrantes, principalmente de Cuba, Venezuela, Haití, etc. En la cual, si bien es cierto, ha habido, digamos, falta de control en la operación de ese servicio, que ha dado como origen de que ha habido un incremento en algún momento de alguna accidentalidad, porque lamentablemente hay algunos compañeros que de forma irresponsable conducen, no tomando en cuenta que estos también son usuarios y que merecen tener el mismo tratamiento que cualquier nacional o cualquier extranjero, aunque sean inmigrantes, pues, ¿verdad? Porque para eso están pagando el servicio. Entonces, creemos nosotros de que también en ese sentido las autoridades deberían de apoyar en mejorar el control de esto, pues, no es sustituyendo el servicio de taxi, no creemos que eso sea lo correcto, porque para eso está el servicio de taxi, para brindar este tipo de servicio. Lo que creemos que debe haber una mayor incorporación de parte de las autoridades para generar mayor control y tratar de evitar, ¿verdad?, que se, o más bien que se redujan los riesgos de que puedan haber este tipo de accidentes por la actuación tal vez de algunos compañeros de forma irresponsable. Noticias 12, Darlen Tellez.